canto de comunión el primero será el último del autor álex vera está en el tono de mí solo que vamos a utilizar acordes como si estuviéramos en re únicamente ponemos nuestro capo en el segundo traste de tu guitarra está bastante hermoso este canto pero si tiene muchos acordes y no todos se repiten de manera cíclica o en círculo entonces prestemos mucha atención letra y acordes en la descripción del vídeo para que lo puedas ir siguiendo i ¿Quién será el más importante de nosotros, los que vamos con Jesús? Te seguimos por toda Galilea, hasta aquí, Señor. Hemos ido hacia donde nos dijiste, y también predicamos con fervor. Tú te vuelves y nos miras fijamente, ¿qué dirás, Señor? Señor, el primero es el último de todos. Pero el último, el primero será, el que reciba a un niño como este. Mi nombre me recibirá a mí, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Tus palabras me golpearon tiernamente, me abrazaron, incitándome a servir. No vivamos nunca para nosotros mismos, sino para los demás. El primero es el último de todos. Pero el último, el primero será, el que reciba a un niño como este. En su nombre lo recibirá a él, y el que lo reciba a él, no lo recibe a él, sino a aquel que lo ha enviado. El primero será, el último. Pues ahí está, familia. Espero que les agrade, sobre todo que lo puedan utilizar. Disculpen si en esta ocasión sí son un poquito más complicados los acordes, pero no creí conveniente quitar la melodía original. De verdad que este canto fue compuesto con mucho amor, con mucha preparación también musical. Les puedo decir que yo se los dejé al 90% de lo que este canto musicalmente representa en cuestión de la guitarra. Me faltan un poco de arreglos, pero los quise simplificar un poquito más para ustedes. Solamente quisiera hacer la observación de que hay una parte en la que me equivoqué. En la segunda palabra, en la segunda palabra, en la estrofa después del primer estribillo, Estos palabras me golpearon tiernamente, me abrazaron incitándome a servir. En esta frase que sigues donde me equivoqué, debe de ser así. No vivamos nunca por nosotros mismos, sino para los demás. No vivamos nunca por nosotros mismos. Hace rato se los canté. No vivamos nunca para nosotros mismos. No, es por. Habiéndoles aclarado eso, espero que lo puedan utilizar y que les sirva mucho, mucho. De verdad, este canto está bellísimo. Porque miaidán es un minuto musical de los할idos y desigualdades, No vWAYS por el bloqueo. vamos a aprovecharco, entonces vamos a dejarlo. Si, ah, vamos a preparar un pozo.